El camino ha sido fuerte pero ahora aquí estoy En medio de las luchas te he sentido desmayar Por el desierto vi tu gloria y comportarte en mi corazón No vi tu voz y me guiaste en todo momento hacia ti Nos pasé por tierra, la cual sus piernas no habían pisado Y mi mano estuvo contigo cuidándote por todas tus sendas Hambre no toco tu morada ni enfermedad, tampoco voy a andar porque yo el Señor Prometí y cumplí, disfrute contigo no hay quien se levante contra ti Te duerme de los confines de la tierra, en mi siervo eres tu Confiaste en mi y saciéndose, mis bendiciones sobre ti derramé Solo yo soy quien da las fuerzas venir a mi Congregado porque el tiempo ha llegado Gritar con júquilo porque gracias del ángel de mi ha callado El camino ha sido fuerte pero ahora aquí estoy En medio de las luchas te he sentido desmayar Por el desierto vi tu gloria y comportarte en mi corazón No vi tu voz y me guiaste en todo momento hacia ti El tiempo estable estoy y en el día de salvación te ayudé Misericordia tuve de ti y te traje hacia mi y te apacente Pueblo mío eres tu y mi pacto contigo es perfecto Ya no habrá lamento en que sembro con llanto Con risa el abrazo y cegar bendecido será Nuevas fuerzas tendrán, confiaron en mi correrán No se cansarán Como las águilas volarán En las alturas conmigo estarán Mi camino ha sido fuerte pero ahora aquí estoy En medio de las luchas he sentido desmayar Por el desierto vi tu gloria y comportaste en mi corazón No vi tu voz y me guiaste en todo momento Como hace de ti Y que será que si continúas escuchando la voz de Jehová tu Dios Bendecido serás en tu sal y ni tu entrar Y prosperarás en todo Ahora levanta tu frente Has sido valiente Obediencia en ti se hallando Andar, proclamar, publicar la grandeza de mi majestad Yo fui quien preservé la vida a tu alma Y no permití que tus pies resbalara ¿Quién has hecho esto? El primero El postrero El cual guarda de ti con celo Confía de mi Mi gloria verás Pues grande cosas tengo para ti Y que demando yo de ti Que me ames y andes humilde delante de mi El camino ha sido fuerte Pero ahora aquí estoy En medio de las luchas he sentido desmayar Por el desierto Vi tu gloria Inconfortarces mi corazón Movin tu voz Y me guiaste en todo momento Hacia a ti Oh, 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 yeah, 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 yeah Me guiaste hacia ti Me guiaste hacia ti Oh, 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 oh Gracias.